Música Por la pared va la vía, y por la vía pasa el tren, en el tren la novia mía. Música Mi madre mala en la cama, mi madre mala en la cama, y yo en esta diversión, cantando esta complastaba, ella se puso mejor, al ver que yo la acordaba. Música La madre se moría, la madre se moría, la madre se moría, es más pequeño de un día, y mamá mírame a la cara, no te mueras todavía. Música Es tu padre la que dices, es tu padre la que dices, y que yo para ti soy poco, que llevo a la chapea, y que te case con un choco, de lo más largo se vea. Música La despedida, la despedida, la despedida te mando, la dulce despedida, que te la vino cantando, y la voy a terminar. Música